Algo de rumbo, nuestros espectadores, rubia negra, hola! Lámale, todos, lámale, esta noche, manos para abajo, todos los índoles ingles, la mano de Choco, el Chico, el Garni, y los que mandaron, ya estamos, vamos, vamos, con nuestros amigos, con nuestrosntegrados, los que mandaron Nelson Faiz, nosotrosматros, protectiveanceses, rats, y después de ser muy trance請edos, yaemoiendo es Enду, porque su cuello nosamos, Divine Podcast del Festival, ¡Gracias! 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 ¡El rey de las palabras ya! ¡Guáquen sus marteras! ¡Dale sabor! ¡Vengan saludos en este esquema Guadalco! ¡Para toda la barroya! ¡Me voy a levantar sin dinero! ¡Desde el callejón! ¡Desde el callejón! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Para cambiar de luna! ¡Para que sí! ¡Pues sigamos más! ¡Aquí desde Nueva York! ¡A reina de las doñas! ¡Oro cocinante señor!